Traidor. Infeliz. Enamorado tú perdidamente de María la Belva. Pues ya está muerta. Pobre amor, el tuyo, qué poco duró. La llevaré siempre en mi corazón. No sé, como una mujer que de pronto me hizo ver la vida de otra manera. Ridículo. María me hizo comprender que en el mundo también hay mujeres buenas. ¿Buena? ¿Una asesina? Mira, tú sabes perfectamente bien que María no mató a tu madre, Calixta, ni el hijo tampoco. Eres mi enemigo, Gonzalo. Te lo advertí. Cualquiera que haya llegado a querer a la basura, eres mi enemigo. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Olvídate de mi casa! ¡Olvídate de que existo! ¡No quiero volver a verte! ¡Traidor! ¡Me alegro lo poco que te dura el gusto! ¡Ándale, infierno! A ver si te encuentras a tu buena enamorada. ¡Ridículo! ¡Mis dos amores juntos! ¡Qué emocionante! ¿Qué es esta mujer aquí, papá? No sé, hijo. Tengo que hablar con tu papi, Nandito. Mi papá no tiene nada que hablar contigo. ¡Que me lo diga él! Nada tenemos que hablar, Soraya. ¡Vete! Primero que todo, vengo a darles el pésame por la horrible muerte de María Ladelvar. ¡No nombres a mi mamá! ¡Uy! ¡Qué carácter tan violento se le ha vuelto al escuincle! Soraya, por favor. Hombre, si de veras siento tanto la muerte de la marginal. Papá, yo creía que entre tú y esta mujer no existía ninguna clase de relación. Ah, pero es que tu papá no te ha contado, Nandito. ¡Ya basta, Soraya! No me hagas perder los estribos. No quiero olvidarme que eres una mujer. ¿Y contarme qué? ¿Sabías que tu papá y tu mamá, antes de morir ella horriblemente achicharrada en ese incendio, se iban a divorciar? ¡Lárgate, Soraya! Sí, sí lo sabía. Pues ella quería divorciarse para casarse con Gonzalo Dorantes. Y Luis Fernando también quería el divorcio. Porque va a casarse conmigo. No le creas, Nandito. Ofreciste matrimonio. Eso es lo que tú dices. Te juro que no es verdad, hijo. Pero si ahora no tienes que divorciarte. Estás viudo. Todo será más fácil. Quiero hablar con mi padre a sol, a Soraya. ¿Yo de aquí? ¿No me muevo? Ven conmigo, papá. Vete o te mando sacar con personal de seguridad. ¿Cómo puedes tratar así a una dama? Que además te quiere. No vas a envenenar más a mi hijo. Pero si nada más le dije la verdad. Tú me ofreciste matrimonio. Nunca. Nunca me casaría contigo. No piensas igual cuando estás borracho perdido. Pues si borracho perdido, es como te digo que me voy a casar contigo. No voy a tomar más para no seguir diciendo disparates. No seas así. No seas arisco. Si ya esa está muerta. Muerta por tu culpa. ¿Por mi culpa? Ahora yo tengo la culpa de todo. Dame un beso, ¿sí? ¿Pero de qué estás hecha? Mi amor. De pasión. De deseo. Roberta, llame a seguridad. Yo juré que tú volvías a ser mío. Y mi juramento se va a cumplir. Más ahora que la marginal ya no existe. ¿Estás loca? Amor por ti. Nada más que de amor por ti. Vete por las buenas, Soraya. Ni por las buenas ni por las malas. De aquí no me voy sin que me vices. Saquen a esta mujer de aquí a la fuerza si es necesario. ¡Suélteme! No le permitan la entrada. Y si se pone pesada, llévenla a la delegación. ¡Grosero patán! Pero esto no se queda así. ¡Me las vas a pagar, Luis Hernando! ¡Me las vas a pagar! ¡Es poco lo que te he hecho! ¡Comparado a lo que todavía te voy a hacer! ¡Que me suelten! ¡Tuyo lo amo!